Con Alejandro Simoni hablamos de escuelas MIF en Corrientes, Movimiento Internacional de Formación en Fitness. Próximos cursos a iniciarse. Hola Roxana, ¿cómo te va? Bueno, la escuela, gracias a Dios, con un gran éxito y siempre la idea de la escuela es incorporar todas las tendencias y todas las actividades que hoy en el mercado va surgiendo a través de lo que va pidiendo la gente en función de lo que cada vez se estudia y se especifica en cada área y en cada actividad. El 15 de junio es una fecha clave, dos clases muy importantes, ¿te gustaría nombrarlas? Sí, cómo no. Nosotros estamos, aparte de la escuela, lo que estamos haciendo en este año es incorporar distintos cursos, en este caso lo que es Functional Training, que ya comenzamos el intensivo pasado, o sea, el sábado pasado, que va a ser, el segundo intensivo va a ser a partir del 15 de junio, que todavía tienen tiempo de inscribirse, que hoy es, el entrenamiento funcional es una actividad que realmente está muy, muy, muy pedida, y muy en boga, porque realmente se puede equiparar y adaptar a cualquier tipo de actividades y objetivos. ¿Tiene algo similar a CrossFit o nada que ver? No, no, no. El CrossFit tiene un sinnúmero de elementos, como también lo tiene en el entrenamiento funcional, pero maneja otras intensidades y otros métodos de entrenamiento. ¿Qué se logra con el Functional Fitness? Con el Functional Fitness siempre va a depender, por eso te decía, que vamos a lograr adaptar las distintas actividades a algo que sea mucho más grupal, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que hace el Functional Training es incorporar muchos grupos musculares, ¿sí? Juntos. Entonces, en función de eso, va a haber una adaptación y un entrenamiento mucho más específico con respecto al objetivo que va pidiendo, ¿no? El 15 de junio también hay otra clase que inicia ese día, otro curso. Exactamente. Todo lo que es estratégica de localizada, lo que damos en la clase de aeróbica, hoy lo estamos incorporando también lo que son elementos, ¿sí? Y formatos que tengan que ver con la clase de musculación, ¿sí? Eso es muy importante porque siempre hablamos que la fuerza es la cualidad física por excelencia, en la cual no puede faltar en ningún tipo de actividad, y menos aún en algo que realmente a veces la gente lo tiene un poco olvidado, que son en las clases grupales, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos con las estrategias es reforzar lo que es el entrenamiento de fuerza a la clase grupal. ¿Cómo es el tema de las inscripciones? Las inscripciones van a estar abiertas, siguen abiertas en realidad en el gimnasio Hobbs Training Center y se pueden acercar hasta el 15 de junio, el 15 de junio se pueden inscribir hasta ese día. Finalmente, ¿qué le decimos a los runners? Bueno, también para los runners también tenemos que eso es un intensivo que va a venir en poquito tiempo, que ya nos venían pidiendo ya años anteriores, y eso va a ser realmente la frutilla de la torta, Roxana, porque realmente hoy, ¿quién no está haciendo una actividad, por lo menos al aire libre, y que incorpore el trote?